¡Buenas! Somos Álvaro Fernández e Iván López Sánchez, alumnos de segunda etapa Madre y Vida Verde y os venimos a presentar nuestro vídeo del TV7, de la asignatura de preparación física de colectivos. Bien, el deporte elegido es el voleibol y vamos a estructurar la sesión en tres partes, un calentamiento, una parte principal que va a consistir en trabajo de gimnasio para la fuerza y un ejercicio de integración. Bien, como ejercicio de calentamiento en esta ficha de voleibol, lo que vamos a hacer va a ser un ejercicio en el cual un compañero se pondrá enfrente de los otros dos, tendrán que ir realizando toques, primero de dedos, luego de antebrazos sin que el balón se caiga y cuando el monitor diga ya, tendrán que dar una vuelta a todo el campo y volver para volver a realizar el ejercicio. En este ejercicio vamos a trabajar el continuo extensivo, R0 cuando estén dando los toques a un 55-65% y un R1 cuando estén dando la vuelta al campo, que será una intensidad de alrededor de un 75%. ¡Gracias! 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 Bien, con el primer ejercicio realizaremos un peso muerto con barra y este ejercicio se trabajará en el vector sagital y la fuerza irá de manera anteroposterior, entonces Entonces en este ejercicio nos intentaremos trabajar los electores espinales y de manera secundaria el glúteo y isquio y nos servirá para cualquier tipo de desplazamiento. Bien, como segundo ejercicio del circuito de fuerza que vamos a realizar, vamos a hacer sentadilla con barra. Va a ser una back squat, vamos a trabajar en el vector axial y la fuerza va a ir de manera en cero superior. Vamos a realizar este ejercicio sobre todo para trabajar de cara a los saltos en el voleibol. Bien, el tercer ejercicio que vamos a realizar va a ser zancada multidireccionales. En este ejercicio vamos a trabajar en dos vectores diferentes. El primero que va a ser la subida a la caja, vamos a trabajar en vector sagitar y el segundo que va a ser el impulso entre la caja hacia arriba, vamos a trabajar en vector axial. Los músculos implicados van a ser cuádriceps, isquio y glúteo principalmente. Y este ejercicio lo vamos a realizar de cara a movimientos como los saltos a la hora de rematar. Bien, el cuarto ejercicio que realizaremos será el premio militar con KTP. Este ejercicio se realiza en el vector axial y la fuerza va de manera en cero superior. ¿Para qué sirve este ejercicio? Bien, lo que queremos trabajar con este ejercicio es fortalecer todos los músculos de la articulación del hombro, en especial y obviamente el deltoides, que es un músculo clave a la hora de realizar cualquier tipo de golpeo en el voleibol, ya que toda la fuerza parte de él. Bien, y para finalizar realizaremos el ejercicio del Russian Twist con kettlebell, es un ejercicio en el que se trabajará en el vector rotacional y trabajaremos principalmente tanto los oblicuos como el transgreso del abdomen. Y este ejercicio nos va a servir para realizar cualquier tipo de movimiento, como por ejemplo a la hora de rematar tenemos que rotar nuestro cuerpo para colocarnos bien y conseguir hacer de manera adecuada el remate. Bien, por último en nuestra sesión vamos a presentaros el ejercicio de integración. Va a ser un ejercicio en el que vamos a combinar la técnica con el trabajo de resistencia. El trabajo de resistencia en este caso lo vamos a trabajar a través de un método de repetición en medias. Vamos a estar por tanto trabajando en un R5, la velocidad de ejecución va a ser máxima en el tiempo de trabajo de sprint y luego vamos a hacer unos 4 minutos de descanso a través del R0, que es donde vamos a trabajar la técnica. La vamos a realizar a través del juego 1x2, en el que el primer golpeo tiene que ser de antebrazo, el segundo hará una colocación de toque de dedos y el último tendrá que realizar un remate. Bueno, este ha sido nuestro vídeo. Esperemos que os haya gustado y que os sirva para un futuro. Nos vemos en la próxima.